Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal, estamos usando una imagen ahí del puerto de Santo Domingo y con ella Domingo del Pilar, Mayurí Espinosa y quien les habla, Percio Malonado, vamos a usarla para tener el placer de recibir al doctor José Holguín Veras, que es profesor, director del Centro de Excelencia de la Fundación Volo, Investigación y Educación del Sistema Sostenible de Carga Urbana en la Ciudad de Nueva York y del ingeniero Francisco Moquea, que es el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Aguimensora Codia, con quienes vamos a conversar sobre el primer Congreso Internacional de Transporte, Tránsito y Movilidad. Bienvenido. Buenos días, bienvenidos. Un placer, un placer tenerle por acá. Buenos días, buenos días. Un placer es nuestro. Bueno, nos gustaría, antes de introducir al técnico que va a dar el Congreso, nos gustaría que usted nos introdujera el Congreso, en qué consiste, para luego entrar en detalles con él, si ya él se ha familiarizado, como decíamos al despedir, con lo que son las voladoras, las motocicletas y el complicado tránsito urbano en la ciudad de Santo Domingo. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos desde estos medios, nosotros decir y anunciar ya que en el día de mañana, en la noche, nosotros vamos a dejar formalmente inaugurado el primer Congreso, tal como usted lo señaló, Transporte, Tránsito y Movilidad, bajo este lema que dice integración, sostenibilidad y ordenamiento territorial, el CODIA aportando soluciones a la seguridad vial. Yo entiendo que como el doctor Holguín es dominicano, debe de estar un poco familiarizado con las voladoras, el gran caos que existe, pero la verdad que nosotros, como colegio profesional, quisimos hacer este Congreso internacional, donde más de 12 países invitados van a participar, con 15, 19 conferencistas internacionales, para analizar toda la problemática que ocurre aquí en el tránsito de la movilidad y además analizar la ley. Si otros países lo han podido organizar, ¿por qué nosotros no podemos? Ha faltado iniciativa, las instituciones que tienen que ver con esto no han aplicado, las empresas que son del transporte, entonces esto es un sistema integral, y tenemos entonces que involucrar a todos los sectores que tienen que ver con el tránsito y la movilidad. ¿Cuáles son las cosas básicas que tenemos que hacer como sociedad para organizar el tránsito y el transporte del país? Bueno, lo primero es asumir la responsabilidad de que transporte un servicio público, el cual tiene que destinarse a un esfuerzo sustancial y sustentable. Es un esfuerzo que requiere una constancia tanto en la parte de política como en la parte del accional de años. Entonces, este no es un problema que se resuelve en una forma de construir un proyecto aquí, un proyecto allá, un proyecto que requiere atacar el problema del transporte, requiere fomentar la educación vial, fortalecer las instituciones de control y supervisión, planificación y manejo, requiere infraestructura adecuada. Entonces, es un problema muy complejo que requiere ser atacado desde múltiples ángulos. Entonces, no es un problema sencillo. De hecho, doctor, su rol es inclusive mayor porque implica también el rol del transporte en todo lo que es el concepto de planificación urbana, inclusive de ordenamiento territorial, que muchas veces no se toma en cuenta y es parte del caos que tenemos. Sin duda. Sin duda, la ciudad de Santo Domingo ha crecido de una forma exponencial. Pero entonces, ¿cómo abordarlo a la inversa? No, no, es que en realidad no es un problema de abordarlo de una forma o de otra. Es un problema de entender que las ciudades son organismos vivos cuyo tamaño y forma depende por los sistemas de transporte. Entonces, eso hay que controlarlo. Las ciudades de Santo Domingo tienen un tamaño muy, muy grande. Entonces, eso hay que tratar de controlar la expansión del territorio, organizarlo de una forma racional, tratar de fomentar la densidad poblacional. La ciudad de Santo Domingo tiene una densidad baja. Doctor, pero ¿por dónde iniciar? Las instituciones, por ejemplo, acá en el país hay unas 17, 18 instituciones vinculadas con lo que tiene que ver con el sistema de transporte en la República Dominicana. ¿Aglutinarlas todas en una gran institución que permita desarrollar todas esas políticas adecuadas? ¿Qué hacer? La parte institucional es importante porque es lo que permite que el gobierno tenga, que el sector público tenga un accionar coherente en el sistema. Obviamente, cuando hay fragmentación de instituciones, eso promueve el desorden. Pero no es lo único. Hay que tener también un sector público que esté tecnificado. Hay que tener planos. Yo me atrevo a apostar que aquí nadie sabe, ni siquiera de una forma aproximada, cuántos viajes de pasajeros o de carga se hacen en la ciudad de Santo Domingo. Y nadie sabe, por ejemplo, esta zona por aquí, esta manzana, cuántos viajes genera. Entonces, si usted no sabe cuántos viajes genera esto, usted no puede pensar cuántos parqueos se necesitan, cuánto, qué vale la demanda posible para parte del transporte público y nada de eso. Entonces, hay una serie de bases, hay una grave crisis en términos de conocimiento de lo que pasa en el sistema. Hay una grave crisis en términos de... ¿Sistemas de información? No la parte del sistema de información, del conocimiento de lo que está pasando. Doctor, pero... Entonces, aquí ha habido un colapso total de transporte colectivo. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje sobre la ciudad de Santo Domingo y en la hora pico, y realmente el transporte colectivo está colapsado. Bueno, es que ahora aquí no es hora pico ahora, ahora todas las horas son pico. Pero eso es lo que refleja una política inadecuada de transporte. Bien, pero Domingo mencionaba ahora que habían 17. Eso fue como a principios del siglo. Hay más instituciones que meten la mano en el transporte. Y hay quienes incluso han llegado a plantear la idea de la necesidad de un ministerio de transporte, carga y todo, que pudiera, digamos, permitir esto que usted dice que falta. Es decir, la posibilidad de planificar y tener todas esas informaciones que no tenemos. Como saber cómo fluyen las cargas, hacia dónde van las cargas, en cuáles días, en cuáles coyunturas que aparentemente no se tienen. Sí, pero la parte institucional es una condición necesaria, pero no suficiente para que se resuelva el problema. Porque además de todo, hay una tendencia... Yo siempre he dicho que la maldición de los políticos bien intencionados es el rapidismo. Yo he conocido muchos políticos bien intencionados que con toda la mejor intención del planeta han atacado problemas complejos y han intentado implementar soluciones rápidas. Y déjeme decirle algo, en sistemas complejos no hay soluciones simples. Si hubieran soluciones simples, el sistema no fuera complejo. Entonces, las soluciones obvias en sistemas complejos nunca funcionan. Entonces, hay que estudiarlo, hay que encontrar soluciones y hay que implementarlo. ¿Y la ley? ¿Cuál es el rol de la ley? ¿El endurecimiento de las leyes ayuda a la solución de los problemas? Yo diría que el respeto a la ley. El respeto, no el endurecimiento. El respeto a las establecidas hasta este momento. Es que realmente yo viajo muchísimo. En un año cualquiera yo visito 40 países. Yo viajo 200 mil kilómetros al año. Y yo voy y me reúno con ministros, con políticos en diferentes países, con universidades. Y siempre me encuentro, a nivel de los gobiernos nacionales, ese deseo de lo que tenemos es poner más leyes para que la gente cumpla. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de los gobiernos nacionales siempre está ese deseo porque tratan de reemplazar la labor de control de la ley que tiene que hacerse a nivel local. Entonces, si la gente no respeta una señal de pares, usted no puede legislar con eso. Usted puede traer el talibán aquí, el corte en la cabeza. No es un problema de ley, es un problema de respeto. Educarle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Que haya un beneficio al respeto a la ley. Que es el promover a una sociedad mejor. Doctor, a propósito que este es un congreso, y de hecho un congreso internacional, todas estas experiencias de los países a los cuales usted suele viajar quedan aglomeradas en un mismo escenario, en este caso en tierra dominicana. Generalmente se aprovechan este tipo de escenario para resaltar algún caso de éxito. En este caso, ¿habrá algún caso puntual de un país latinoamericano que pueda servir de referente para ayudarnos a contextualizar y a encontrar nuevas soluciones? Bueno, curiosamente, alguno de los colegas me preguntó ayer eso. Yo creo que Colombia. Yo creo que Colombia ha dado unos ejemplos muy interesantes, porque comenzando hay un proceso de tecnificación del sector público muy impresionante. El sector público colombiano, en la parte de transporte, es increíblemente capacitado. Entonces hay un evento de tecnificación, de institucionalización. Lo diferente es que a la forma del gobierno están interesados en promover políticas adecuadas. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte nos contrató para que, el Ministerio de Transporte Nacional, para que le preparemos una política de transporte urbano, de carga urbana, para las ciudades. Entonces se refiere aquí. No, en Colombia. En Colombia. Entonces hay una cosa que me pareció muy interesante, porque es el gobierno tratando de ofrecerle a las ciudades el tipo de asesoría sobre cómo deben enfrentar esos problemas. Es una cosa muy única. Entonces hay un gran interés. Entonces hay un gran interés de hacerlo bien. Entonces muchas de las ciudades colaboran con las universidades locales y las compañías locales para tratar de promoverse. En Colombia ahora acabamos de hacer una prueba de transporte de carga nocturna. Ha sido un éxito total. Porque usted transporta carga de noche. Se descongestiona. Entonces hay descongestión, menos accidentes, menos polución. Eso es tremendo. Y entonces ayuda a la economía local. Entonces ahí se beneficia todo el mundo. ¿Y qué tan fuerte es el sector privado en el transporte en Colombia? O si el rol del sector privado es determinante también en el aporte de esas soluciones. O si solo entonces el sector público asume esa responsabilidad. Como sistema complejo, la realidad histórica del planeta indica que el sector público ha intentado resolver el problema de congestión por su cuenta y no ha podido. Y no ha podido. El sector privado también ha intentado y no ha podido. Y las comunidades también. Entonces eso es de los tiempos romanos. Hay una ley que fue promulgada por nada más y nada menos que Julio César que se llama Lex Yulianas Municipales, que es la ley de municipalidades, en la cual, siendo Julio César, que era un autógrafo de ahí de los más grandes, el tipo ordenó su ley de tráfico. ¿Entienden? Y eso es de los tiempos inmemoriales. Entonces esos problemas requieren, como problemas complejos, soluciones multipartitas, en el cual el sector privado colabora de una forma, el sector público en otra. Por ejemplo, ¿por qué hay congestión? Hay congestión porque todo el mundo llega, tiene los mismos horarios de trabajo. Pero ¿por qué tiene todo el mundo que tiene los mismos horarios de trabajo? Entonces el que viaja tiene que respetar su horario de trabajo porque si no, lo echan. Entonces yo quiero que ustedes me digan por qué esos horarios existen y todos son los mismos. No es necesario. Hay muchas compañías que pueden comenzar más tarde, más temprano. ¿Y el sistema escolar? Y el sistema escolar. Ahora mismo en la Ciudad de Nueva York, una iniciativa que tenemos es que hemos convencido a la administración del alcalde de Blasio de que implemente cargas nocturnas en las escuelas. ¿Cuántas escuelas maneja la Ciudad de Nueva York? Mañana 10 mil. Hay 10 mil escuelas que ahora el plan es inducirlas a ellas a que reciban cargas de noche. El problema no es solamente infraestructura, el problema es cambiar la demanda. Si usted nivela la demanda de viaje, usted ayuda al problema de congestión. No sé si se podrá resolver completamente. ¿Y el tipo de unidad? ¿De unidad de transporte adecuado para lograr esa de congestión? Porque aquí, por ejemplo, nadie duda del éxito que ha tenido el sistema del metro en Santo Domingo. Pero ¿cómo armonizar ese sistema, por ejemplo, con las voladoras? Me imagino que usted conoce el término acá de qué se trata y conoce el motoconcho, el servicio de motoconcho, de motocicletas. ¿Cómo armonizar? El problema de Santo Domingo no es un problema necesariamente de unidad. Es un problema de la estructura de la industria. Este es un sistema que ha colapsado, está colapsado del 1979. ¿Por qué esa fecha se toma? Bueno, porque yo diría más bien del 84, que fue cuando colapsa una trate. Entonces, hay que tener claro que este es un sistema que tiene que tener una estructura formal de transporte, en la cual haya instituciones capitalizadas, compañías capitalizadas, que puedan enfrentar la labor de un modelo de transporte de una forma organizada y eficiente. Pero eso requiere control de la operación informal. Entonces, no es un problema del tipo de unidad, es un problema de la estructura de la industria. Entonces, aquí es de una ciudad muy grande, en la cual se está operando con estructura de los años 50. Son operadores individuales manejando vehículos individuales. Eso no va a ser el problema nunca. Doctor, y hasta ahora hemos estado hablando de la organización, la eficiencia, pero entonces todo el aspecto de las externalidades del mismo sector del transporte, todo el tema de la sostenibilidad, el tema medioambiental, contaminación. No, pero es que todo eso está relacionado. La congestión incrementa el consumo de combustible, el consumo de combustible incrementa el problema de balance de energía. El consumo de combustible es lo que produce las externalidades y la congestión es lo que incrementa las externalidades producidas por todos los vehículos. Entonces, resuelve la congestión, ayuda con las externalidades de una forma directa. Entonces, es un problema, pero es un problema que tiene que enfrentarse de una forma seria e integral. Doctor, si tomáramos dos elementos para la realidad dominicana, así a grande ojo, entre la estructura de unidades de transporte, por ejemplo, si usamos el metro, si usamos autobuses, si usamos cabezotes, camiones, carros de concho, motos concho, o lo relacionamos con la necesidad de la planificación, ¿cuál sería la gran necesidad de la República Dominicana? ¿Es más planificación o más infraestructura, digamos, concreta? A corto plazo, yo no creo que infraestructura es la solución. El que piense que la infraestructura resuelve el problema de congestión, solamente tiene que ir a Beijing, en China, o cualquiera de las ciudades de China, o a Los Ángeles. Y se va a encontrar una infraestructura que no es, que es, pero de primera categoría, y se va a encontrar la ciudad más congestionada y más contaminada del planeta. Aquí lo que se requiere es un cambio en la operación. Planificación. Operación. 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 Estamos hablando del corto, mediano plazo. Estamos hablando del sistema de transporte colectivo eficiente, sistema de autobuses rápidos, coordinado, tarifa unificada. Estamos hablando de eso es lo que se necesita ya. Entonces, hay un elemento de planificación que también tiene que enfrentarse, porque si no se ataca el problema de planificación, le estamos dejando a la próxima generación un problema más grave. ¿Y la sectorización sindical que opera en esas unidades de transporte? Estamos hablando de que hay dirigentes sindicales ahora metidos también a políticos que dirigen rutas y tienen rutas para sí de manera particular. Hay que buscar formas de integrar a esa gente en una forma organizada. Pero dirigidos por el Estado, regidos por el Estado. No, yo no diría que fuera, yo no creo que sea, yo favorezco más la operación en manos privadas, con compañías capitalizadas que tengan, y la labor del Estado básicamente es proteger al mercado. ¿Proteger al mercado es regular al mercado o proteger al mercado es darle incentivo? Impedir la entrada de operadores informales. ¿Y las tarifas? ¿Quién debería regirla? Eso se puede hacer como en todas partes del mundo, eso es parte de un proceso de negociación entre esas compañías y el sector público. ¿A través de los municipios? ¿Cada municipio pudiera...? No sé, eso depende de la estructura local, eso habría que pensarlo. Pero la idea tiene que haber un sistema de transporte formal con compañías capitalizadas, con tarifas que le permitan a ellos renovar, tener sus ganancias y todo eso, renovar la flota y hacerle una forma efectiva. En la mayoría de las experiencias que usted conoce a nivel internacional, ¿es válido que el Estado tenga unidades de transporte o lo ideal sería que no la tenga? Yo no creo que el papel, las operaciones públicas prácticas han desaparecido en la mayor parte de los países ya más organizados, porque es un problema de deficiencia, realmente no... Es una cosa mejor dejarse al sector privado. Pero, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras de metros, que incluso comienzan a incorporarse en América Latina con más fuerza, por ejemplo, nosotros tenemos, Puerto Rico tiene una parte, Panamá tiene una parte, Colombia se ha metido... Y ahora con el metrocable. Y ahora incluso con el metrocable aquí, ¿puede el sector privado tener esas infraestructuras? Porque primero no puede invertir en ellas en esa magnitud. Bueno, pero de hecho hay que, en ese tipo de situaciones, es que vienen las colaboraciones públicos-privadas, en las cuales, por ejemplo, el Estado, y por ejemplo, el Estado y el sector privado colaboran, el Estado puede poner infraestructura, entonces, arrendarla al sector... El sector público puede invertir parte en la infraestructura, entonces, arrendarla en términos razonables al sector privado para que el sector privado lo opere. Entonces, lo que ha tenido muchas dudas ahora en América Latina, no son los metros realmente, son los sistemas de autobuses rápidos. Ok. Ingeniero Mosquea, el Congreso, ¿cuándo se va a desarrollar? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Quiénes tienen derecho a participar? ¿El costo? ¿A dónde deben dirigirse? Y de hecho, antes de ofrecernos su respuesta, si me lo permite, a propósito del título de ese primer Congreso Internacional, que es Transporte, Tránsito y Movilidad, tengo un amigo televidente que me pregunta ¿cuál es la diferencia entre tránsito y movilidad? Así que si nos puede ayudar en determinar la diferencia del concepto, que también podría ayudar mucho en esa educación. Bien, fíjate, respondiendo a la pregunta que hace domingo, nosotros en la noche de mañana a las 7 en el Hotel Sheraton, vamos a dejar formalmente iniciado el Congreso, la inauguración, están todos invitados y los demás días, que son tres días, en la Biblioteca Pedro Mir de la UAS, en el Salón Manuel del Cabral, estamos entonces 30 y 31, y el día primero de abril, entonces vamos a hacer la plenaria para sacar las conclusiones, donde va a haber una compilación de todas las exposiciones, y vamos, esos resultados, a darlo a conocer a la población. El costo es de 5 mil pesos público en general, 4 mil los colegiados y los estudiantes 2 mil pesos, pero el colegio, en aras de que participe la mayor cantidad de profesionales agremiados nuestros, hemos realizado acuerdos con las principales instituciones para que los profesionales que elaboran allá o allí en esa institución y que son colegiados nuestros puedan participar, o sea, que cada colegiado lo que tiene que hacer es dirigirse a su departamento. ¿Está el gobierno involucrado con usted? Las instituciones, sí, la Obras Públicas, está la OTTT, está la ONSA, está el Metro, o sea, todas las instituciones, otras instituciones que tienen también profesionales del área nuestra, ingeniería, arquitectura, agrimensura, como el caso de Hoy Soy, otras instituciones también han estado... Transporte, transporte... Bueno, está directamente vinculado, doctor, transporte y movilidad... ¿Tránsito? Tránsito, pero movilidad tiene que ver todo lo que se movilice en sentido general, y el tránsito mayormente tiene que ver en el asunto ya... El transporte de pasajeros. De pasajeros y todo eso, ¿te entiendes? Pero ahí vamos a analizar toda esa vertiente, por eso están los especialistas, que en el día de hoy continúan llegando, hasta mañana vendrán unos 19 invitados internacionales, más muchos técnicos especializados del área nuestra de acá, también con las empresas del tránsito, de transporte, para que entre todos, como le digo, de una manera colectiva, podemos identificar la problemática que hay. Ahora, ustedes han sido muy acuciosos, vi la respuesta que ha dado el doctor Holguín, o sea, el hecho de que todas las instituciones comiencen un horario, de que todas las empresas públicas comiencen a laborar a la misma hora, de que los colegios y las escuelas públicas comiencen también. Entonces, toda esa vertiente la vamos a analizar y agradecer a ustedes de que no han facilitado estos medios, pero además que ustedes como copatrocinadores de este congreso, también nosotros queremos que nos sigan dando cobertura, porque este es un problema nacional. Y antes de concluir, quiero decir que el CODIA está aportando soluciones a la sociedad, y hay otro tema importante, solamente para dejarlo así, en el mes de junio, el 5, nosotros celebramos el Día del Medio Ambiente. A propósito de eso, nosotros también, el CODIA ha estado trabajando ya sobre el medio ambiente, el agua y los recursos naturales. Gracias por venir y buena suerte en el seminario. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias de nuevo, y así despedimos al doctor Olguín Veras, así como al ingeniero Mosquea, y reiterando que pueden participar en el primer Congreso Internacional Transporte, Tránsito y Movilidad para la Integración, Sostenibilidad y Ordenamiento Urbano, 3031 y día primero de abril. Y por supuesto, nosotros esperamos que salgan muy buenas propuestas de este tan importante Congreso. Así nos despedimos de todos ustedes, agradeciéndoles la sintonía y esperando reencontrarnos mañana en el mismo horario. Muchas gracias.